Número 2 La Federación Internacional de Historia y Estadística acaba de reconocer a Erling Haaland como el mejor jugador del mundo en el 2023 y le entregaron el trofeo de oro. Sin embargo, mucha gente se molestó ya que el segundo lugar se lo dieron a Mbappé y el tercero a Messi y muchos están diciendo que hubo otros jugadores mejores que ellos en el año.